Música Fray Francisco Valverde es el único fraile dominico que sobrevive a la expedición a tierras de Perú. Pero muy pronto aparecen los centros misioneros dominicos en Piura, Cusco, Lima, Charcas, en lo que hoy es Bolivia, Arequipa, Jauja y Trujillo. La ciudad de Lima se construye en el centro de las actividades administrativas. Los frailes han fundado un enorme convento con más de 13 claustros y patios. Es la casa de formación tal como lo había sido el convento de Santo Domingo en el Cusco. Fray Tomás de San Martín es el propulsor de la Universidad de San Marcos que comienza a funcionar en el propio convento de los dominicos en el año 1551. Un año más tarde el mismo fraile está haciendo las gestiones para la Universidad de Charcas. En la región de Potosí se funda el convento de Santo Domingo, donde ejercerá su apostolado el venerable Fray Vicente Bernedo. Por los años de 1548, los frailes dominicos evangelizan la zona de Chucuito, al lado del lago Titicaca. En todo el virreinato del Perú se sigue la misma metodología de evangelización nacida del proyecto de Santo Domingo. Un gran convento y la atención a varias doctrinas o centros misioneros. Aprendizaje de las lenguas nativas y la constante predicación itinerante. Fray Jerónimo de Loaiza es el primer arzobispo de Lima. Viene del convento de Cartagena, donde ha sido obispo. Celebra varios sínodos diocesanos. Ha levantado un hospital y realiza muchas obras sociales en la ciudad de Lima. Por esos días, es necesario recordarlo, viven en el Perú Fray Martín de Porres, Rosa de Lima, Fray Juan Macías y Sor Inés de Los Ángeles Montiagudo. Preclaro Santos de la Iglesia Peruana. Desde Charcas, actual Bolivia, salen varias expediciones hacia Santiago del Este. Fray Carvajal incursiona por el río Amazonas. En el año 1560, fundan el primer convento en Penco, Chillán, Villarrica, Valdivia y Osorno. En la capital, Santiago de Chile, fundan en el año 1557. Hay centros de misión en Maule, Mataquito y en Siloé. En el año 1591, por real cédula, obtienen el permiso para fundar la universidad, donde pudiesen graduar doctores en filosofía y teología, como en la de Lima. La vida dominicana se establece en todo su esplendor y observancia, en la Recoleta Dominica, en Santiago de Chile. Los dominicos se establecen en el norte de lo que hoy es Argentina, con el obispo dominico Fray Francisco de Victoria, en Tucumán. Posteriormente, fundan en la ciudad de Córdoba. En la región de Cuyo, al lado de la cordillera, edifican los conventos de Mendoza, San Juan y San Luis. Posteriormente, fundan los conventos de Buenos Aires y Santa Fe. En 1618, ya está funcionando el convento de La Rioja. En 1623, llegan a la Asunción tres frailes. Acompañan al obispo Fray Tomás de la Torre, que viene del convento de Chiapas. Establecen noviciado y casa de formación para estudiantes dominicos. Mantienen varios centros doctrinales en la región de Tabapi. A orillas del río Uruguay comienza a funcionar la primera reducción dominicana de Santo Domingo Soriano. Y cuando los jesuitas son expulsados de las reducciones del Paraguay, los dominicos reciben 10 de ellas y las mantienen durante 50 años. Los primeros intentos de evangelización en Venezuela se realizan en 1514 y 1515. Después del fracaso de los primeros mártires en la costa de Cumaná, regresan en otra expedición franciscanos y dominicos. Los dominicos colombianos penetran por Mérida y edifican el convento de San Vicente Ferrer en 1567. En la isla de Margarita en 1560. El tocuyo en 1567. Posteriormente en Trujillo y se hacen cargo de misiones en la zona de Barinas, Sanare y Pedraza. En la ciudad de Caracas, el convento de San Jacinto se convierte en el centro principal de la región del Caribe. Es convento de formación de estudiantes, noviciado y es la sede provincial de la provincia de Santa Cruz de India. Los religiosos de este convento de Caracas tienen misiones en la región de Barlovento. González de Acuña es uno de los obispos más preclaros de la diócesis de Caracas. Es el promotor de la canonización de Santa Rosa de Lima. Fundador de la universidad y del seminario diocesano. Las religiosas de vida contemplativa, religiosas de clausura, están unidas al proceso de evangelización que los dominicos realizan en tierras americanas. En los albores de la evangelización, ya en el año 1556, llegan por primera vez a la isla de Santo Domingo y fundan el convento de clausura de Regina Angelorum. En el año 1568 llegan a Puebla, México. Fundan Oaxaca en 1572. En Ciudad de México, en 1576. En Arequipa, en el año 1579. Y en Quito, en 1594. Nos hemos detenido en un recuento muy sucinto de algunos hitos, como hechos históricos del proceso de evangelización que han realizado los dominicos en los primeros siglos de la llegada al Nuevo Mundo. Esos pocos datos permiten deducir, muy lógicamente, el trabajo ímprobo, tenaz, paciente de los dominicos en tierras americanas. Hay varias constantes dominicanas. La defensa del nativo y sus derechos humanos. El aprendizaje de las lenguas nativas, junto con la enseñanza de los principios de la fe cristiana. Se ha promovido el nativo para cultivar la tierra. Se le ha enseñado las artes y destrezas en la construcción y labrar la piedra y la madera. Se ha promovido la concentración de los indígenas en centros poblados. Hoy día, seguimos admirando estos conventos y claustros antiguos. Sus iglesias y los pueblos fundados por los frailes dominicos. Son obras de arte colonial. Son realizaciones materiales que nos ofrecen el testimonio permanente. Esas obras siguen predicando a la cristiandad cuando los frailes predicadores han callado.